El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario del Partido Popular en el Congreso, Sergio Sayas, ha defendido el aumento de recursos humanos y materiales para las fuerzas y cuerpos de seguridad de la provincia. El diputado ha presentado en Cádiz esta petición que ya se ha registrado para su debate como PNL, ya que denuncia existe una dotación insuficiente de efectivos para combatir el narcotráfico. Se están enfrentando a una amenaza que afecta a sus vidas y que cada vez es más peligrosa y utiliza medios más violentos. Les están dando armas de juguete para enfrentarse a una amenaza real y eso no puede ser así. El gobierno de España no puede hacer dejación de sus funciones, no puede seguir en esta infradotación de medios a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Reclaman además desde el PP la creación de una nueva comisaria en la línea e insisten en que el ministro de Interior ofrezca explicaciones sobre la muerte de los dos guardias civiles en Barbate. El presidente de los populares en la provincia, Bruno García, se ha referido también a la renuncia del promotor privado del hotel en Puerto América y acusa al Consejo de Ministros de ignorar las demandas de Cádiz. Que lleva esperando dos años, que lleva esperando dos años para instalarse en la ciudad, para hacer un hotel y una inversión importantísima en una zona de la ciudad que la necesita, como ha estado en el Consejo de Ministros dos años esperando, ya el año pasado lo reclamamos nosotros como Partido Popular. Con respecto al nuevo hospital de Cádiz, Bruno García ha asegurado que será una realidad y argumenta que se está trabajando para su ejecución.